Gracias. 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 docentes al maestro. Muy bien, desde el año 2012, a través del CETES, creamos un fondo especial con nuestro propósito para ofrecer becas créditos de hasta 11 salarios mínimos por semestre, totalmente condonables y acompañados de un subsidio de los tenimientos de 5 salarios mínimos de distancia. Este incentivo está dividido exclusivamente hacia el 20% de los mejores barandilleres de Colombia que regresen a estudiar en el programa de licenciatura, en los sí, programas que estén en la acreditación de alta calidad. Por supuesto, como lo recomienda compartir, esto debe ser un fortalecimiento de la figura social del maestro. En nada podemos estar más de acuerdo que en el hecho de que los maestros deben volver a ser reconocidos, confiar de la sociedad y agente transformador en sus comunidades. En este objetivo nacional de recuperar la valoración de las sociedades sociales es necesaria la ayuda de todos los medios de comunicación. ¿Quiénes son los referentes de admiración de nuestros niños y de nuestros jóvenes? ¿Cómo crean los medios héroes para admirar? Es muy importante que los medios de comunicación se asúmen a fortalecer la percepción positiva de nuestros maestros y que incorporan en este objetivo dentro de los programas de responsabilidad social. Una base trascendental para garantizar una situación de calidad lo constituye la evaluación de los educadores consagrada en el nuevo estatuto de profesionalización docente. Esta evaluación está dedicada por el tercer y cuarto tema analizados por el estudio de compartir evaluación docente multidimensional para el evaluamiento continuo y formación en servicios. ¿Y en qué hemos avanzado en este frente? Pues bien, quiero decir que desde el Ministerio de Educación Nacional hemos venido trabajando para construir un sistema integral de evaluación de educadores para dar más contenido al qué, al cómo, pero por sobre todo el para qué evaluación. Queremos mejorar las evaluaciones y para ello la recomendación sobre el evaluación multidimensional del estudio compartido será fundamental. Solo en los últimos tres años que hemos abierto conjuntos para proveer 65 mil vacantes para la carrera docente, a los que se han presentado más de 320 mil aspirantes. Y este gobierno, por primera vez en la historia del sector, evaluaciones de competencias que han permitido a la atención mediante evaluación de 42 mil educadores que en promedio han podido mejorar sus salarios en un 30%. En este sentido, también compartimos plenamente con el estudio de la Fundación Ministrados del Estado de Educación Nacional y de Educación y... la necesidad de avanzar cómo lograr los salarios más dignos para los educadores, que sean justos y competitivos frente a las demás profesiones y que hagan más atractivas la profesionalización docente, así tengamos que abordar reformas a las normas que regula el sistema especial de carrera docente. Quiero contarles que este gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en esta dirección. No solo saldamos una venta histórica con los maestros, estableciendo la prima de ejercicios que a partir de este año recibirán los 320 mil maestros oficiales, sino que además el presidente Santos firmó hace pocos días el decreto 171 que establece un nuevo incentivo salarial para los docentes del nuevo estatuto, del estatuto 272, publicado en el grado 2. Estamos premiando a través de los presupuestos en este decreto salarialmente a quienes se forman más y mejor, pues el incremento para estos maestros será de un 15% adicional para quienes tengan título de maestría y de un 30% adicional para los que tengan necesidad. La Fundación también propone que los resultados de las diferentes evaluaciones sirvan de criterio para los incentivos, los estímulos, los bonificaciones, los programas de la entidad de capacitación. En esta materia, el país ha avanzado, pues el 42% del total de la planta docente, los maestros oficiales, representados por los maestros del nuevo estatuto, en el año de 78, son suficientes de evaluación. Pero el militar, responsabilidad, como ministerio, como gobierno, es también con todos los maestros, incluidos los del antiguo estatuto, los del estatuto del 2077. Y en razón de que este estatuto no contenga la evaluación, este gobierno ha venido trabajando con los maestros y con el Congreso desde hace ya casi tres años, a través de lo que se conoce como la Comisión Tripartita, en un proceso de concertación de un nuevo estatuto único de carrera docente, que nos permita la definición de un nuevo escalafón para que sea instrumento para la dignificación de la profesión docente, siempre ligado a la evaluación. Esta será una condición sin igual para todos los maestros y ejes fundamentales de la carrera. En todo caso, la evaluación jamás será negociada y se aplicará en los procesos meritocráticos para el ingreso, el ascenso y la permanencia en la carrera. En el Ministerio consideramos que con el fin ya sería cualquier propuesta de mejoramiento de la remuneración de los educadores, iniciativas como la de la Fundación Compartil deben ir valorándose desde ya para el presidente, por la reforma constitucional y en general y los ajustes a la del 7-15 de 2001, que regula la distribución de los recursos del sistema general de participaciones y que tendrán necesaria ilegalmente que hacerse a partir del próximo año. De tal manera que se garantice la viabilidad y entierla del nuevo sector educativo que anhela y necesita el país. La calidad pues. Doctor Pérez, déjeme decir que precisamente una de las instituciones más importantes de este estudio es ayudarnos a crear conciencia en el país de que transformar la calidad de la relación a partir de la excelencia docente requiere de un esfuerzo financiero superior y el aporte de toda la sociedad. Pero sin lugar a dudas, será la inversión social más rentable que podamos realizar con la sociedad. Ahora bien, la visión sistémica es fundamental acercar que todos los componentes del sistema educativo sean los que nos producen. Es cierto que los maestros son la columna de la ciudad, pero también hay otros factores asociados, como ya se mencionó anteriormente, a la calidad que no podemos estudiar. Por eso no quiero terminar mi intervención sin llamar la atención acerca de cómo la política educativa y el gobierno del presidente Santos nos ha implicado trabajar integralmente en todos los factores asociados a la calidad. El primer programa de nuestra política integral de transformación de la calidad es el programa Todos los Ángeles. Elegimos por mérito un cuerpo ente de 3.100 maestros, los mejores de los estudios, quienes apoyan diariamente y directamente en el alma el reglamento de las prácticas pedagógicas en matemáticas y lenguaje de 88.000 educadores, que hoy forman a más de 2.400.000 niños de la básica. Estos niños estudian en las 22.400 escuelas el más bajo logro del partido del país, de las cuales el 77% de estas escuelitas son rurales. Ya era hora de que empezáramos a acabar con esas presas históricas de dignidad entre el campo y la ciudad. Con los maestros de todos a aprender y junto con los rectores, a quienes también acompañamos con formación para el montamiento de su gestión, hemos conformado verdaderas comunidades de aprendizaje que están transformando la educación colombiana. Como tantos especialistas y reconocidos pedagogos, lo han reconocido. La calidad, lo sabemos bien, implica que los niños y los docentes también puedan contar con excelente material pedagógico con materialidad. Por eso nos entregaba más de 18 millones de textos escolares en matemáticas y lenguas a estos niños y a estos maestros de manera totalmente gratuita. Y la mejor noticia que hoy quiero compartirles es que nuestro programa Todos a la Primaver ya muestra, ya comenzó a mostrar resultados a los formadores. Tras una evaluación diagnóstica que acabamos de realizar, desde el primer año de implementación del programa, se observa un mejoramiento de los promedios de los aprendizajes de los niños que son objeto de este programa y de iniciar de este programa en el desarrollo de sus competencias en matemáticas y lenguas en más de un 8.5%. Por eso, al igual que el presidente Santos, me siento tan orgullosa de llevar este chaleco. Que les digan a nuestros maestros, a nuestros tutores, a los mejores maestros de Colombia, a los maestros vinculados a nuestro programa, todos los aprendidos. Esta desigualdad mienta se ha convertido en un símbolo de reconocimiento social que nos enseña a nuestros tutores, a nuestros servicios maestros como agentes de transformación de sus comunidades. Miles de maestros ya visten este chaleco con mucho orgullo y esperamos que sean muchos más de los estudios. Pero, siendo un objetivo superior de la calidad, también estamos en el de lectura y de escritura con el que trabajamos en el mejoramiento de las competencias lenguarias de maestros y de estudiantes. Hoy acompañamos a cincuenta y seis mil educadores en prácticas pedagógicas que enamoren de la lectura y de escritura a más del noventa por ciento de los estudiantes de colegios oficiales y seguimos trabajando en volver a Colombia, un país de lectura. También estamos trabajando en el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje con el convencimiento de que ahora las tecnologías de calidad ayudan a mejorar la educación. Por eso decidimos afrontar con una inversión comunicante en el mejoramiento de los estudiantes de la vida. Así, construimos y generamos más de cuatro mil ochocientas sedes educativas a lo largo y ancho de Colombia y entregamos y construimos treinta y cuatro mecanos de edición. Además, en la guía de computadores para educar, hemos llegado a todas las escuelas de Colombia y hemos pasado de tener una infraestructura tecnológica de 20 estudios por computador a 11 niños por computador, por supuesto, con formación de maestros incluidas y con contenidos digitales de muy alta calidad. Por otra parte, hemos insistido en la necesidad de ahorrar en la formación de competencias de ciudadanos, pues una educación de calidad debe estar dirigida por sobre todo a formar buenos seres humanos, buenos ciudadanos. Para eso creamos el sistema nacional de convivencia escolar en cuya integración estamos trabajando. Finalmente, y como principio base de toda esa política integral de mejoramiento de la calidad, creamos el programa de 0-100, pues está más que demostrado que una educación de calidad solo se construye de cada punto. Así que nos hemos ocupado por fortalecer la educación inicial y la función integral de muy alta calidad para más de un millón de niños menores de cinco años, la población más pobre y vulnerable. Para terminar, quiero decirles que todo lo que pretendamos construir colectivamente debe tener un punto de referencia fundamental, la consolidación de la paz de la mano de una educación de calidad. Mil gracias, doctor Pedro, equipo de la Fundación Compartir. Muchas felicitaciones a su grupo de investigadores dirigido por Guillermo Ferri por este maravilloso aporte que le hacen a Colombia. Al igual que ustedes, somos conscientes de la necesidad de transformar la calidad de la educación entre todos. Y por eso, desde hace tres años, hemos recorrido Colombia entera, firmando más de tres mil pactos con todos los actores de la comunidad académica, con indicadores concretos de mejoramiento de la calidad en los que han participado miles y miles de colombianos. Solo me resta invitarlos a todos ustedes a unirse a esta gran causa para contar basta con o yo me comprometo. Y quiero compartir con ustedes una muestra de lo que pasa en un país como Colombia cuando todos nos comprometemos. Muchas gracias.